Oye, tú sabes quién llegó, el negro del swing, con ese ritmo, con mi dulzura, oye que swing. Traigo la alegría en la garganta, traigo sinfonías de emociones, no quiero tristeza, ni tampoco pena, quiero que se alegren los corazones. Debo compartir mis alegrías, que no me venga nadie con melancolías, yo le canto a la vida, también al amor, quiero que vacilen esta canción, ese coro que dice. Oye, qué dulzura, oye, qué dulzura, eso es lo que traigo yo, eso es lo que traigo yo. Para que mi gente lo goce, oye, qué dulzura, oye, qué dulzura, hay que sabrosura, eso es lo que traigo yo, eso es lo que traigo yo. Oye, qué dulzura, oye, qué dulzura, eso es lo que traigo yo, eso es lo que traigo yo. Eso es lo que traigo yo, oye, qué dulzura, oye, qué dulzura, eso es lo que traigo yo, eso es lo que traigo yo. ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Sabros! ¡Sabros!